Las dos Coreas mantienen conversaciones militares para reducir tensión en la península. Tras la reunión en abril entre ambos países, comienzan los movimientos para cumplir la parte militar del acuerdo alcanzado entonces. Corea del Norte y Corea del Sur han mantenido conversaciones militares este martes en la zona desmilitarizada para discutir medidas para hacer cumplir la parte militar de su acuerdo alcanzado en abril. La reunión, la primera desde el 14 de junio, ha tenido lugar en la Casa de la Paz, un edificio controlado por Corea del Sur en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. La delegación surcoreana ha asegurado que harán sus mejores esfuerzos para asegurar que se puedan elaborar medidas prácticas para reducir las tensiones militares y generar confianza entre las dos Coreas a través de esta reunión. Las últimas conversaciones de este tipo se llevaron a cabo el 14 de junio por primera vez en más de una década. En ese momento, las dos partes acordaron restaurar sus líneas de comunicación militar. Tras la cumbre del 27 de abril, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, emitieron la declaración de Pan Moon Jae-in, que pide esfuerzos conjuntos para aliviar las tensiones militares y prácticamente eliminar el peligro de la guerra.